Y al hermano que yo toque, el bendito será, al hermano que yo toque, el bendito será, mi mano está llena de superstición. ¿Por qué creen? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Nos agachamos hasta abajo. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar.